Eh, no, no puedo cogerlo, son los 8 mejores, les pido a mí, son los 8 mejores, son los 8 mejores. A mi lado te la bailan, a mi Messi. Vale, pita el chizo chavales, un respeto. 3, 2, 1. Eh, mello loco me habla de sudadera, que sea N.U.P. pues me la suda entera. Eh, la indumentaria no me define parguela, puesto que lo que llevo dentro es lo que suelto fuera. Están la tempo, me reviento por parguela. Tú quieres soltarme en métrica guapa, pero no son de nueva era. Yo no me he criado en vieja escuela, pero sé lo que se mueve antes y lo que era. Era, era puro rap, pero no me vas a ganar, es demasiado aburrido tu puta red social. A mi me da igual no ser vieja escuela, pero parguela, soy R-Z-A-N-W-A. Amar rap es lo que entiendo, así es como a tu millo, porque hay mucha gente que vacila con cuchillos. A mi no me importa lo que he traído, porque recuerda que por dentro es por donde voy, mejor vestido. Por dentro es por donde voy, mejor vestido. Te recuerdo que un chiego sabe donde ando en su camino. Y cada niño loco sabes que te primo, a la cituna no le hables del pepino. ¿Qué te siento, loco? ¿Qué te pasa? No te siento. Eso sí es tener talento, que red social que me habla es cremento. Las que enseñan su cuerpo son las que dicen que la valoras por dentro. Yo te disfrutas del interior, tú con la chica tenías una obsesión. Como no ligabas recurrías a la masturbación y como malviviendo acabaste follándote un melón. Así yo te he ganado, te lo dejo claro, así es como te gano, basto. Soy demasiado hardcore, eres un ciego, pero sin el lazarillo de Santiago se hace largo. Eh, sin el lazarillo de Santiago se hace largo. Eh, te follo mucho, pero ¿qué dices, bastardo? ¿Sabes por qué yo no follo a los ojos del guepardo? Porque lo que mejor hago siempre me lo guardo. Yo te lo dejo, loco, ¿qué te ha pasado? Tú te dirás que eres bueno, el discúlpete me lo ha sudado. Eh, me hablas de porno, hermano. Si eres el que compra jabón pa' lagar el penis, se te ha quedado enano. Soy enano, pero eso tenlo claro. Porque tú demasiado porno has visualizado cada tarde en tu puto cuarto encerrado. Y si no llega a ser por Jordi en el bebé, tú no tendrías manos. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Te mato de un disparo así de raro. No soy raro, lo hago claro, lo hago puro con descaro. Yo no tengo ningún conjuro, pero lo que hago es de magro. ¡Tiempo, ruido, chavales! ¡Gracias! Durado, tres, dos, uno, tenemos réplica. ¡En el equipo! ¡Para de nuevo, sato! ¡Aprende la obra! Escucha y atiende, mejor que no comentes. Sabes de quién es este referente. Mejor que no me hablas de ojos, puto demente. Porque la belleza ve lo que los ojos no sienten. Y así de claro en mi cerebro hay demasiados puercos. Otros que te quieren almuerzo. Yo me alegro de que seas mestizo por tu cuerpo. Yo soy como Mac Miller, el blanquito, el más negro. El blanquito, el más negro. Te lo juro que no eres más hombre por esos golpes de pecho. ¡Los! Estate atento, estate atento. El cabezón al final entró en el callejón estrecho. ¡Los! Estate atento que te está pasando lo que eres un cabrón. Y ahora cuando te suelto un chiste, la improvisación. Para que me chilles, tienes tobillos de gorrión. ¡Los! Cállate muerto, puto enfermo. Que estoy haciendo lo que quiero con todo tu cuerpo. Me estoy dando en el pecho, me estoy dando en el pecho. Y ni siquiera así consigo sacar todo lo que siento. ¡Oh! ¡Mire bajo, guarra! Estás haciendo lo que tú no puedes en la pizarra. Tú te vas al callejón es cualiarla. Recuerda que los hombres de callejón en los mejores secretos guardan. ¡Última! Los mejores secretos guardan. Yo recuerdo que el mejor arma de una guarra está bajo su falda. ¡No! ¡No! Al momento con palabras, quieres hacerlo, soy Messi mirando a esa cuadra. Tú estás atento en un caballo en la escuadra. Que no te encaras, que te voy a dar una bofetada. Que no vales para nada, loco, así que échate pa' atrás. Que te creas que eres bueno y te acabo de ganar. ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, comidad, tío! ¡Venga, jurado! ¡Un lado en el cupel, otro mechito! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos otra réplica, señores! ¡Vale, vale! ¡Vale, mechito! ¡Un respetito, señores! ¡Vale, mechito! ¡Vale, mechito! ¡Acagan el tiempo, señores! ¡Venga, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Te voy a demostrar que lo que haces no es de hombre. Estate atento a esta donde no corresponde. No te das cuenta que el panorama es de niño engreído. Me buscan rimas con sentido, solo gritan un nombre. ¡No te vas buscando, loco! Dime algo pa' que pueda responderte. Porque tú te crees que es bueno, pero engaña la muerte. No viene con guadaña. ¡Esa es la mano suficiente! ¡Vale, mechito! Créate, amigo. Te ponen nervioso cuando te ponen conmigo agresivo. Yo te tiro, yo tú y yo. ¡Ale! Ni las frases con nombre, pero antes hacía buenas frases y me lo gané, pero siendo desconocido. Lo que yo te digo no lo pido, lo consigo. Me muevo con sigilo por pasillo y te lo quito. ¡No te paro, te lo quito! ¡Soy demasiado bueno y sin ganar gritos! Me he tratado algo muy sencillo. No me ha soltado nada de escribillo. Era bueno siendo desconocido. Lo mejor que tuve es que nunca me lo he creído. Para puta chuparla, ¿qué te pasa, niño? Yo también sabía hacerlo con cariño. Era un engreído. Te recuerdo que Ronaldinho no era pobre. Era un hombre, pero muy desconocido. ¡Última! Era muy desconocido. Se sacaba la bota y se ganaba el partido. Yo lo hago y yo te humillo porque yo no necesito dar así un voto al chiquido. Yo lo hago como quiero y yo sí que te gano. Yo no soy un rapero, soy veterano. ¿Sabes por qué hago frases y fija el lago? Porque en ocasiones lo complejo sale caro. ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡Tres réplicas, tío, vago! ¡Rato! ¡Mechito y NQP otra vez! ¡Tres! Pero, 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 independientemente del resultado, tiene un ruido. ¡Chavales, un ruido, por favor, tío! ¡Vamos! ¡Rato! ¡Mechito y NQP! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lleva NQP! ¡Pero un ruido para Mechito, tío! ¡Mechito, tío! ¡Mechito, tío! ¡Mechito, tío! ¡Vale, aro! ¡Pero un ruido para Mechito! ¡Mechito, tío! ¡Mechito, tío! ¡Mechito, tío! Gracias.